Todo lo que es el sector de logística, servicios de logística asociados al impulso, al desarrollo de los centros productivos. También vemos todo lo que es la gestión de los recursos hídricos, que son clave para el desarrollo productivo. Y también la temática que tiene relación con el ordenamiento territorial. Es decir, cómo se planifican los espacios, cómo se administran los usos del suelo. En ese sentido, por eso es un recorrido integral. Quedamos a través de clases, pero después cuando hacemos las bajadas al territorio, vamos a conocer obras de infraestructura clave para el desarrollo de los territorios. Y vamos a conocer empresas clave que también impactan con sus acciones en la generación de empleo y las exportaciones. Para que te des una idea, el año pasado en San Juan, que hicimos el programa y nos fue muy bien, formamos un grupo de 30 jóvenes profesionales de la provincia. Y cuando hicimos los encuentros presenciales, visitamos Folkorn, que es una empresa de tecnología, que hoy emplea más de 150 jóvenes en programación, diseño, comunicación. Pudimos conocer de la mano de sus dueños, de sus accionistas principales, el objetivo de la empresa y cómo están creciendo.